Bueno Marcelo, estamos en esta noche especial, Martín Fiorado Radio, ¿cómo lo vivís vos? Súper feliz, me encanta que se haya vivido la fiesta, así tenemos dos, nosotros estamos con la gente de la radio, con amigos, compañeros, así que muy contento. Bueno, ¿qué balanza hace este 2017 con poner la firma en América y el bailando? Muy bien, súper bien todo, con la radio sobre todo, que es líder todo el año, en audiencia, con mis compañeras, así que divino, un año muy bueno, el bailando genial y poner la firma también, así que recontento. ¿Sigue poner el año que viene? Estamos viendo porque yo me voy a hacer teatro con Pedro Alfonso, yo voy a hacer La Isla Encantada a Carlos Paz, así que después me tomaré unas vacaciones y ahí veré cómo sigue el año. ¿Y cómo te ves? ¿Sumándote a esta comedia? Re bien, yo vengo a hacer el Maipo solo, entonces como con Javier, pero hablando yo solo, esta es una comedia mucho más distendida, muy divertida, nos reímos con Pedro Alfonso de que nos encontramos hasta que nos vamos todo el tiempo haciendo chistes, así que recontento. Bueno, este año se habló mucho de Gazaya, que se fue de Susana, finalmente, y ahora al final se especulaba que podía volver al último programa, pero no va a volver. Se está yendo de vacaciones, se está haciendo de afuera, o sea que yo lo vi el otro día que cenamos y se estaba yendo de afuera. Se habló mucho, digamos, y vos ibas a ir a la empleada, también no se pudo. Sí, no me dejaron, el canal de América no me autorizó y no pude, bueno, en la tele así. Pero bueno, te quedaste con esas ganas de... Obvio, 30 años de Susana, la empleada pública con Gazaya y Susana, no se va a volver a repetir. Por supuesto. ¿Y cómo la ves Alicia en reemplazo de Gazaya? Yo la ves como en reemplazo, es otra cosa. Bueno, Alicia es amiga, está muy bien, lo que hace, me gusta mucho también. ¿Y en el bailando cuál es el personaje más controvertido del año? La bomba, ¿viste cómo está? ¿En la revelación? Dios mío, si dura tres meses más, explota el estudio. ¿Y sigue el año que viene el bailando? Sí, sigue. ¿Va a seguir? Sí. Bueno, ¿no va a seguir Pampita aparentemente porque sería Telespe? No se sabe, no lo sé. Se dice que Nicole podría reemplazar el jurado de la cura. Mira, yo siempre digo lo mismo, mientras esté en mi lugar, el resto que venga, quien quiera. O sea, bueno, digamos, todos por lo mismo, si sea Nicole o sea quien sea para reemplazarla. Sí, las dos son buen honor. Bueno, muchas gracias por irnos y a disfrutar de la noche. Por favor, vamos a disfrutar la fiesta.